A mí me vino, ahora, cosa de un mes o veinte días, decirme que por orden del señor juez Martínez, que le dé permiso a una oficial de la Comisaría Séptima, que le dé permiso para medir la ampliación que yo tenía, las medidas que tenía. De su terreno. De mi terreno. Y yo le pregunté cuál era la causa, cuál era el problema. No, no, orden del juez y nada más. Bueno, sacaron fotos, me dieron y supieron. Bueno, ya hace dos semanas que vinieron con la orden, la semana pasada, el día miércoles, la noche, avisarme de que yo tenía la orden de desalojo, pero a mi poder nunca llegó. ¿Pero por qué desalojo? ¿Usted usurpó este terreno? Supuestamente yo usurpado en el 2012. Y no es así, yo estoy del 2000 acá. Yo tengo los comprobantes, yo tengo los papeles que yo compré al señor Rizzo, yo le compré en el 2000. Yo tengo los mismos comprobantes, los mismos papeles que tiene el resto. O sea, que el único que tiene más antigüedad soy yo acá. Y el único que tiene problemas soy yo. ¿No será que usted o lo están tratando como que está estorbando en una zona universitaria y por eso lo querrán sacar? ¿Pero tan solo a mí? ¿Usted qué cree? Porque hay muchos edificios, recién me decía que es como que los otros quieren acaparar estas tierras. Hay vecinos que hace 3-4 meses que terminaron de edificar a la par mía. Y ellos no tienen problemas. Ya terminaron la edificación ellos, a continuación sigo yo. Y el único problema que tiene... ¿Usted es el único? El único. Por el momento es el único. ¿Pero por qué? Si es el único, le sacaron las cosas a la calle, me sacaron todo y bueno, listo. Y no puedo ingresar a la cortadora acá porque los han amenazado de ser detenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!